Es una semifinal, de todas formas, ¿sabes? Va a ser un partido muy, muy difícil. La única cosa que es positivo, si hay una cosa de positivo, es que jugamos la vuelta, como tú dices, en casa. Y esto siempre es positivo. Pero nada más, yo veo un partido complicado y seguro que va a ser una disputa total. Siempre el Madrid es favorito. Siempre ha sido así, siempre estará así, pero eso a nosotros no nos importa. Sabemos la dificultad que es jugar un cuarto de final de Champions, sabemos que va a ser una dificultad suplementaria de jugar la semifinal contra Manchester City. Pero nos prepararemos, como siempre, para intentar y para hacer el máximo para pasar el turno. Porque parece que vamos a jugar Getafe y que vamos a ganar el partido fácil y no es así. No va a ser nada fácil. Vamos a jugar contra un equipo que se juega la vida en cada partido, que acaba de cambiar de entrenador también. Además, que lo conozco y seguro que va a ser un partido muy, muy, muy difícil. Luego que los jugadores estén concentrados, yo creo que saben lo que nosotros estamos jugando. Pasamos de 13 puntos a 4 y no es ahora que nosotros vamos a bajar la guardia y seguro que nosotros vamos a estar concentrados. Pero con el ambiente que va a haber ahí, bueno, eso no me gusta. Yo lo que te puedo decir es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros estamos, como tú bien decías, hemos trabajado bien, estamos trabajando bien. Físicamente estamos mejor y llegamos en un mejor momento al final de temporada donde se juega todo. Estoy muy contento, además de todo, de cómo estamos haciendo las cosas, pero todos, ¿sabes? Porque si vamos a ganar algo este año, si vamos a conseguir algo, es sobre todo pensando que lo vamos a hacer todos juntos. Y eso es bueno para nosotros.